¿Qué trae primo? Lo veo muy preocupado. Si primo, es que van a venir mis compas y no se que invitarles. Pues ya no se preocupe, en Pixar y el Triunfo tenemos tortas, burritos, tacos y quesadillas. Y para todos tus amigos, la extra large pizza y chicken wing. ¿Y como puedo llamar para no perder mas el tiempo? Agarra tu teléfono ahorita mismo y marca al 510-732-8000. Ordena y recoges en la 499 West A Street en Hayward, California. Te esperamos lunes, miércoles, jueves y viernes y todo el fin de semana a partir de las 12 del mediodía.